Hola que tal amigos soy Camusuan, en el video del día de hoy vamos a aprender como crear una carpeta protegida con contraseña esto va a ser muy importante para aquellas personas que tenemos documentos o aquellas personas que tienen una computadora y que pues es familiar, que es de toda la familia vamos por decirlo de alguna manera y bueno pues a veces hay documentos, hay fotos, hay cosas que quizá por error se puedan borrar o alguien las pueda borrar entonces es importante meterlas en un folder y protegido para que estos archivos, estos documentos importantes no puedan borrarse bien, como vamos a hacer esto, bueno primeramente vamos a irnos a la descripción del video y vamos a descargar una nota que les dejaré por mediafire, que es como esta, una vez que lo termine de descargar les quedará un bloc de notas como este, así que vamos a abrirlo y vendrán todo esto que es un lenguaje de programación y vamos a localizar lo siguiente, vamos a bajar y vamos a localizar esta parte de aquí que dice PAS vamos a borrar todos estos números y aquí vamos a escribir nuestra contraseña para la carpeta que vamos a crear ok, en mi caso voy a ponerle camus, una vez que hayamos puesto ya nuestra contraseña, nos vamos a ir a archivo, guardar como bien, una vez estando aquí es importante que bueno ponerle el nombre, pero con la extensión .bat ok, así con la extensión .bat, porque lo que va a hacer esto es crearnos un script para poder acceder a esta carpeta la vamos a guardar, por ejemplo en mi caso, pues en el escritorio, vamos a dar clic en guardar ya podemos cerrar esto y como ven se nos ha creado este script en donde vamos a darle doble clic y se nos va a crear esta carpeta que dice nuevo y dentro de ella vamos a guardar los archivos que queramos proteger en mi caso voy a meter esta foto, que por cierto ya vieron como quedó Batista después de que dejó de inyectarse esteroides y toda esa porquería, quedó bastante jodido, pero bueno entonces aquí voy a meter esta foto, y bueno para ocultarla, para protegerla, vamos a dar de nueva cuenta doble clic en este script y nos saldrá que si queremos activar la contraseña, le ponemos la letra Y si queremos activarlo o la N en un dado caso de que no queramos, ok, ponemos Y y damos enter y como ven se ha ocultado la carpeta, ya no aparece, ya está protegida, bien para acceder nuevamente a ella, vamos a dar doble clic otra vez al script y nos pedirá que ingresemos la clave que pusimos para acceder a nuestra carpeta y como ven ya aparece nuevamente la carpeta y aquí está el documento, bueno la imagen o los documentos que queramos poner dentro de ella, pues podemos hacer más carpetas si queremos ordenar nuestros archivos y pues de nueva cuenta si queremos ocultarla vamos a dar doble clic otra vez, ponemos que si y lo ocultamos, ok y pues bueno, así de simple es como podemos proteger nuestros archivos importantes para que las personas no lo puedan ver y pues no lo puedan borrar, ok es importante que en la ubicación donde tenemos o donde queremos que se guarde esta carpeta tener también este archivo porque es el que nos va a permitir acceder a ella y poderla ocultar, bien, entonces bueno pues con esto termino este video esperando les haya gustado, les haya servido, ya saben que cualquier duda o aclaración me la pueden hacer llegar a lo que es este canal, mando un saludo a todos mis suscriptores a todos mis amigos de youtube, que ya casi llegamos a los 500 suscriptores así que ya estaré preparando algo por ahí, ok pues bueno amigos, no me resta más que despedirme de ustedes cuídense mucho, soy Camus Juan, estamos en contacto, hasta el próximo video